Hola, me llamo Bart, mi nombre viene de Bartolomeo y yo soy de Bélgica y yo pasé una semana y media aquí en la escuela de Cuernavaca en la UNINTER para estudiar español. Yo trabajo en Nueva York por el Consulado General de Bélgica y pues ahí no necesito tanto hablar español pero quizás un día, ojalá, un día trabaje en México, por ejemplo, porque es un país tan agradable y también la escuela aquí es un lugar hermoso y perfecto para estudiar español y les aconsejo a todos de venir aquí, acá, para estudiar español, un ambiente familiar con buena gente y pues hay buena comida y puedes viajar, hacer excursiones y no sé qué decir más, está bien, ¿no? Hay que venir. Gracias. 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 Gracias.